Tengo una misión creo caer en la cauda. Mañana no estaré todo el día. Bueno, a lo mejor un ratito, pero tú no estarás. ¿A las 7 de la mañana? No, a la hora de la siesta. No, no parece que haya nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hay más allí. ¿Dónde? Estoy marcando. Está siguiendo la colina. No tengo ángulo. No lo veo. ¡Joder! ¡Ah, sí! Vamos tras él. A ver, vaya. No lo veía, tío. Estaba mirando hacia este lado. Claro que marca, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando me fijé en tu marca ya lo vi. Míralo. Por ahí delante va uno. En 175. Va a subir a la... a la caseta. Ahí. No. 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 ¿Qué arma llevas? Basura. aquí los tiros llaman la atención es mucho en el lite normalmente llaman la atención en el juego normal también pero aquí la gente va a saco, va por los tiros detrás donde estábamos venga a traerle algo a papi traerle cosas a papi por cierto donde ha saltado la gente yo no he visto paradas paracaídas tío está aquí en la roca, debajo ¿esa? si, si se ha escondido no sé dónde sale el compi ha caído el tirón, bueno te ha matado no, vale mira mira uno por allí, lejos por la montaña ¿qué tenía ese? no sé, poco de todo necesito cosas tío, ahí va la del 5 ahí va la del 5 sí, eso por ejemplo eso por empezar estoy cambiando de arma eh, espero que no me ha metido nada no, me ha quitado el M4 cabrón no, pues déjame una tío, ah no vale vale, me ha quitado el M4, vale vale, no, 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 quieta eh, que nos pega hasta aquí ese sí es un manso ¿dónde estaba? o sea, ahora me ha vuelto a dejar el M4 ¿te lo ha dejado? sí, sí, claro, pero ya, ya cuando empezó el combate eh, que, 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 que ese es el último que has matado, ¿no? sí, ahí va la del 5 viene la zona bebidas tío, es lo importante tenemos, tenemos otro entrando en la KW ¿de dónde he caído yo? la casa de enfrente ¿no te has ido reconfechado? de detrás, ¿no? corre, que hay otro dentro de la KW está en reventaja vale, el que viene por aquí, por la montaña, viene a ver está, está aquí delante, eh, lo tenemos en 340 aquí está ahí delante, ¿lo ves? bueno, esa era mía ha caído del tiro sí detrás tenía más gente, el 125, eh dentro de vidas, cúrate, eh vale, veo, veo uno, vienen fuera de zona y se ha tumbado de aquí al lado, ¿no? ¿de dónde nos han disparado? te has pillado todas las bebidas y curación a ese, ¿no? no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo ¿dónde estaba? es aquí está, está aquí al lado nuestro está detrás de la roca sí, sí, sí de tirón, ¿no? sí es el agot curación, 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 curación hay una bebida sí, ya me la he pillado corre, corre no, no tenía nada uy, eso rojo no era bueno, ¿no? no, esas son las bombas no, esas son las bombas no, esto ha pasado cerca si encontramos uy podemos ir metiéndole el ojo a eso, ¿no? oj Nos va a caer la bomba y nos va a matar. Ahí lo veo. ¿Se va a meter por Quarry? No. ¡Ya tiro! Bombado uno. Creo que viene más gente fuera de zona. Hay uno en la roca. ¡Eh! Me han tirado con un car. Han fallado. Cuidado, eh. Estoy a bancar. Cambio de posición. Vámonos, vámonos. Y hay un Krayt aquí de avión. Hay un Krayt de un avión ahí. Me han tirado el 3 aquí. Las balas, tío. Y una mira por 4, ¿qué te dejo? Necesitaré balas del 7. Y yo también. Nada, con que me dejes 15 o así sobrarán luego. Vale. Vámonos, vámonos. Que viene la zona. No tengo ninguna bala. Tengo tres kits y una bebida. Ah, bien. He dejado el M4. Me ha cambiado el M4. Puta madre. No he llevado arma automática ahora. ¿Quieres mi machete? Te sobra, va a matar el Poz. Ah, tío. Necesito alguna balita del 7. Llevo un compensador de rifle para ti. Que visor oblicuo, ¿eso qué coño es? Eso es que puedes llevar una mira de punto rojo y una mira larga puestas en el mismo arma. Con un botón caliente con cual estás mirando. ¿Puedes dejármelas aquí, eh? Alguna balita. Un 7. ¿Cómo se tiran unas cuantas? Eh... Espérate, ya te lo voy a decir. Con control apretado y arrastrándose hacia la izquierda. Toma, pida más. Toma. No los veo, están fuera de... ¿Dónde está la zona? Uh, hay que cruzar Painan, eh. Es que en este mapa las zonas son rapidísimas. No, no es mucho. O sea, no. Ya verás el otro mapa, pues. Podría haber tocado la zona cerca y hubiéramos ido matando a todo el mundo. No. 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 AkiŁ donde gane. A la segunda partida que jugué en esta mapa. Gané las dos, la primera de dos kills fue muy triste pero la segunda de nueve kills fue justo aquí. ¿ uważás, doy qué? Sóme más? Dos, la primera que jugué en este mapa, dos. Este... No me encontré a nadie tío. Gente. ¿Dónde? Mar감. Cruza, cruza. Me mataré, joder, sí que he tardado. Sí, la AK, uff, se vea un poquito. Echaré el dos limpio aquí, sí, el AK se va bastante. Y la Beryl ya no te digo. Los seis con vida nos cuentan a nosotros. Vale, solo me falta la empuñadura. Que había una roja allí y yo me la he dejado. Tiene un montón de balas del 5. Sí, no, de balas ya voy bien. Con M4. Sí, ya llevo una también. Oh, está dando. Quedan 4 personas vivas. Y ya no, de balas ya no. Tiene un montón de balas. No, de balas ya no. Tiene un montón de balas. Tiene un montón de balas. muchachos segundas. Ahora. Hay que subir. ¿Este campo ha abierto? Sí ¿Cuesta arriba? Esa explosión No veo a nadie por detrás, ¿eh? Vale, lo veo Es que hay uno, ¿eh? Hay otro Me curo ¿Has abatido al compañero? No, no No, no, no Se ha ido corriendo, ¿eh? Vale, lo veo Queda uno, ¿eh? Píllate, acércate al K, si quieres Allá atrás No, que viene, viene la zona, viene la zona Hay que buscar al que queda Está aquí Me he marcado Vale, sí, lo veo Se ha metido en la casa Espera, me gusteo ¿Te ha piqueado, tío? ¿En serio te está saliendo? Sí, le... ¿Vas para la derecha? Sí 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 Vale 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 Es fácil, ¿eh? Es fácil, ¿eh?